... Difícil el rol de la mujer en muchas ocasiones, ¿no? Sé una dama. Sé una dama. Es el título de un video que se hizo viral. Que implica un montón de situaciones, ¿no? Y la carga que tiene detrás de Sé una dama. Claro, porque muestra justamente eso, las exigencias y las contradicciones también que hay en cuanto a esas exigencias... ¿Propias o de la sociedad? No, de la sociedad. Y ese es el problema. ¿Por qué uno puede decidir? Bueno, dale, vamos a... Después charlamos bien porque tenemos invitadas para reflexionar sobre este tema. Be a lady, they said. Don't be too fat, don't be too thin. Eat up, slim down, stop eating so much. Order a salad, don't eat carbs, skip dessert, go on a diet. God, you look like a skeleton. Why don't you just eat? You look emaciated, you look sick. Men like women with some meat on their bones. Be a size zero, be a double zero, be nothing. Be less than nothing. Be a lady, they said. Cintia Nixon, una actriz muy reconocida por Sex and the City, una de las series que protagonizó y por eso la conocen y que ahora se puso en la piel de muchas mujeres con este mensaje que nos da mucho para pensar. Bueno, tenemos invitadas, por supuesto, como siempre lo hacemos en este segmento, Alejandra Elstein, periodista de Otro Punto, Carolina Ambrosi, periodista de La Marea Noticias. ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Estaba justo viendo a Karina la ropa que tenía. ¿Cómo le quedaba? Yo estoy, veo que estoy un poco arrugada. Bueno, suele suceder. Son cosas que algunas damas no hacemos, plancharnos la ropa. No, somos la mayoría, así que no hay ningún problema. Lo planché, ¿vos podés creer? Lo peor, lo peor. No deberías haberlo dicho, directamente. Ale, buenos días. Empecemos por mi ropa. ¿Qué te pasó? ¿Lo viste, lo analizaste? Sí, lo vi y lo vivimos permanentemente a esto. Pero yo también creo que a veces es una cuestión personal porque nos cuesta tomar esta decisión de decir yo quiero ser esto y no me va a importar lo otro. Porque llega un momento que a veces te importa. Cuando vos decís, no, voy así nomás a la fiesta total o cosas. Y vos llegás a la fiesta y ves que estás deslumbrante y vos decís, ¿por qué no me hice otra cosa a lo mejor? Sí, sí, sí. En la cuestión laboral nos pasó muchísimo, sobre todo, yo soy bastante más grande que ustedes, entonces era una época donde esto de la contradicción, en que había que ir arreglada, encima trabajando con varones, pero no tanto como para que pensaran mal. Claro, porque vos estás en una mesa de redacción, estás escribiendo, se te asoma el compañero, entonces tenías que estar bien, pero no tanto. A veces hasta masculinizarte un poco, si se quiere, para que te valoraran por lo que vos hacías y no porque tenías un buen cuerpo o estabas vestida provocativamente. Y esa presión, Karina, es, primero, está la presión. Sí, me pareció reinteresante como disparador esto que dijiste, ¿es de los otros o es de uno mismo? Entonces, el techo que más se conoce es el de cristal, es ese techo en donde están las cúpulas de los poderosos que están los hombres y a las mujeres les es difícil. Pero el primer techo que vencemos las mujeres es el que se llama el de cemento, que es el que está bien por arriba nuestro, eso es el término que se le da teóricamente, pero tiene que ver con todas las costumbres y todo lo que se espera de nosotros, que nosotros lo traemos desde nuestra educación primera. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con, hablaba una vez con una decana de la universidad que me decía, nunca hubo rectoras mujeres, pero tampoco nunca hubo una mujer con la voluntad de ser rectora. Me dice, nosotros por lo general no tenemos los mismos deseos de poder que tienen los varones, porque a nosotras se nos educa para otra cosa, sí para ser solidarias, sí para comprometernos, pero si nosotros tenemos que poner en juego el ocupar ese cargo de poder para dejar muchas otras cosas, lo más probable, dice, de hecho, lo que sucedió en la universidad es que nadie lo quiso hacer. Entonces ese es el techo de cemento que tenemos. Por eso no solamente son exigencias que vienen de afuera, sino que lo más difícil, porque uno las exigencias de afuera a lo mejor lo puede trabajar y te puede revelar. Ahora, cuando es tu propia exigencia la que tenés que vencer, como los propios miedos, los propios... Eso es lo más... Por eso se le llama techo de cemento. Mirá el nombre que le dan. Más pesado, el más duro de romper. ¿Cómo rompes un cemento, digamos? ¿Cómo atravesas un cemento? Es muy difícil. ¿Pero son estructuras? Y, claro, son todas las estructuras que vienen arraigadas al género femenino y también al género masculino. Por eso hay muchas autoras que dicen que en realidad el patriarcado afecta, algunas dicen incluso más a los varones que a las mujeres, porque el hombre también siempre tiene que querer desear a una mujer, siempre no puede llorar, no puede... Digamos, todas esas imposiciones también son negativas. Pero además, en el caso de que una mujer llegue, por ejemplo, al rectorado y tiene un marido que se queda a lo mejor en la casa solucionar estos problemas que si no deberías... Es mal visto, muy criticado por los hombres, porque es el pollerudo, el mantenido. Viste, toda esa cuestión de carga que le ponen a ese hombre que... Es una mirada bien machista, ¿no? Por supuesto, que todavía permanece. Hablaba ella del rectorado. Una vez había una reunión de reactores en Río Cuarto del CIN y yo estaba afuera esperando que salieran. Y en el medio de la reunión salió una mujer y una de las rectores y decía, bueno, ¿viste en el microondas? O sea, que estaba diciéndole al hijo... Claro. Bueno, una de las enfermeras que a mí me atiende a las nueve y media de la mañana recibe la llamada del hijo y ella tiene que disponer. Hay plata arriba en la heladera, sacala, anda en el carnicero, compra... Sí, sí, organizar... Claro, es otra... Y a la mujer, volviendo al video, se le pide todo eso. Después de que vos trabajaste, que funcionaste en tu lugar de trabajo y que llegás a tu casa, tenés que leerle el cuento al niño, tenés que estar contenta para recibir a tu marido, para despreocuparlo, porque él también viene con sus cosas, tenés que estar depilada, peinada, regla, espléndida. Y vos también tuviste un día difícil. Sí, es cierto. Y hay... Yo creo que hay algunas cosas que están cambiando, sobre todo en los matrimonios jóvenes. Yo veo que el varón tiene otra actitud. Sí, también, lo creo. Cede mucho más. Por lo menos en mi entorno, yo veo que se quedan con los chicos, los llevan al trabajo, los cambian, se levantan ellos de noche si la mujer tiene que ir a trabajar. Pero todavía nos queda mucho, porque cuento el último ejemplo, se le exige mucho a la mujer en eso de lo estético. Tengo una hermana que es docente y ella estaba corrigiendo, y estaban los chicos alrededor, qué sé yo, que hay una de las chicas que le dice, ¿cuántas raíces que tenés, señor? Te sentís re mal, porque vos decís los chicos. Ya no es una amiga que te dice, amiga, te tendrías que tener. No, no, mirá, no siento los chicos. Los chicos. Y otra hermana que también es maestra, en Salta, en un acto, lo agarra al nenito así, con las manos, ¿no? Estaba paradito, lo agarra así, y el nene le mira las manos, y le mira la cara y le dice, vos, tus manos son más viejas que tu cara. Ay, no, ellos son sinceros, ellos te lo dicen dura. O sea, que la presión no es solamente de los grandes, también está... La sociedad entera. Exactamente. Es así. Y esa estructura, Karina, ¿se van rompiendo? ¿Se están rompiendo? ¿De a poquito cuesta mucho? Sí, yo creo que es lo que dice Alejandra. O sea, evidentemente hay un cambio, y además, por suerte, ahora también hay un ministerio desde el Estado que lo promueve activamente. Sin el Estado y sin política es muy difícil. Es muy difícil, porque la voluntad de uno queda hasta ahí. Es necesario también que además el Estado... Sí, una ayuda extra. Claro, porque también recordemos que todo esto tiene que ver con el acceso a derechos. Entonces, en este momento no estamos accediendo a los derechos que tenemos garantizado por ley las mujeres en el país. No tenemos un acceso igualitario, estamos siendo discriminadas, digamos, no se cumplen. Entonces, ahora el ministerio, por ejemplo, hizo un programa muy grande, firmaron un acuerdo ahora en la reunión que se hizo en Chile con un organismo que va a permitir hacer el primer mapeo de cuidados de la Argentina. Es decir, quiénes cuidan en la Argentina, en qué condiciones, si son rentadas o no. Por lo general, los cuidados no son remunerados, digamos. Y cómo a partir de eso se empiezan a tomar ejemplos y a inventar otras cosas para tener políticas públicas que permitan que las tareas de cuidado sean corresponsables, es decir, entre la familia, el Estado y las empresas, y además sean remuneradas. Entonces, me parece que eso va a ayudar a que... Es muy raro, porque yo cuando lo pensaba, la primera idea que se hace es, bueno, van a institucionalizar a los niños desde temprana edad y a las niñas. Y no, no es esa la idea. Sino que, a lo mejor, en los barrios, por ejemplo, pasa esto de la ayuda. Hay una mamá que cuida a varios niños y se turnan por horarios. Bueno, entonces va a haber un sueldo para las personas que desarrollen esa tarea. Ah, mire. O para las que cuiden a la mayor. Es decir, se va a monitorear, que es maravilloso, saber quién está cuidando y en qué condiciones. Y a partir de eso ver qué políticas públicas se pueden implementar. O, por ejemplo, en las empresas. Esto de que, a lo mejor, sea cuando nace un bebé en la familia, que puedan tener los dos la misma cantidad de tiempo para dedicarle con la misma licencia. Ah, está muy bien. Pero en Inglaterra, yo tengo mi prima que vive en Londres, y cuando ella tuvo su bebé, los dos tenían seis meses. La misma cantidad de licencia. Su marido es tan machista que, por más que se la dieron y que le pagaban, no se la tomó, se tomó un mes. O sea que también hay techos de cemento, que por más política pública que haya, bueno, ya está, hay casos en los que... Pero, digo, estas cuestiones ayudan un montón, principalmente para saber cuánto cuesta ese trabajo que es absolutamente valioso y que muchas veces, bueno, no trabaja. O para las mujeres que se guían en la casa de manera voluntaria, porque lo eligen en pareja y en común acuerdo, pero que no están recibiendo y que no sienten realmente que el sueldo que gana su marido por su trabajo es de ellas también. Entonces, esto sí va a poder decir, bueno, mira, tu trabajo sale tanto y de algún modo que recibe ese monto. De todos modos, yo quería decir, con respecto al video, la estética, por más que uno quiera no darle mucha bolilla o decirle no va a ser prioridad en mi vida, tener 20 pares de zapatos o hacer todas las dietas que pueda hacer para estar flaca, influye mucho, hasta en el ánimo a veces. ¿Viste? Cuando te pones un pantalón nuevo, parece que cambias el cuerpo. Bueno, es lo que charlamos con Ale antes de salir al aire. Está bueno uno decidir, sino que el otro exija que vos seas de tal forma. Que no sea una condición, una situación, una presión. Si a vos te gusta comprarte muchos zapatos y te gusta pintarte, y te gusta, está perfecto. Si vos te ves bien porque te arreglás. O si te gusta estar un poquito gordita con Ale. Está perfecto, pero claro. Decir, no, la verdad es que yo prefiero disfrutar de comer un postre, de salir a cenar, qué sé yo, aunque sé que me va a costar tener unos quiditos de más. Pero bueno, yo así... Pero que no sea el otro que te juzgue y te... Claro. Que te diga. Claro. Si has conocido un caso que cobró notoriedad pública, la denuncia de la compañera Elsa Celuzi, ex esposa de Pablo Carrizo. Sí. En su denuncia dice, me pesaba delante de él. Claro, terrible. Que vos decís, ¿qué? Eso, viste, no lo puedo inventar prácticamente. Voy a decir, delante de él para demostrarle que yo no estaba engordando. Eso me parece que es una tortura, una presión de que el otro te obligue, que el otro te obligue a estar siempre espléndida cuando a veces llegás a tu casa y no tenés ganas. Y mirá el ejemplo que es importante porque mirá lo que terminó, este tipo de control que son, es lo que en el círculo de la violencia, cuando empiezan estos tipos de controles, lo más probable es que terminen un golpe, como efectivamente fue en el caso de Elsa. Este caso que estamos contando. Que llegue a una violencia física. O sea, esto no es ni gratis, ni no tiene... No, esto es violencia, es violencia simbólica, es violencia psicológica. Entonces, es importante señalarlo, detectarlo. Y Elsa probablemente en ese momento, que es lo que nos pasa también muchas veces, no detectamos esa violencia, porque no tenemos las herramientas para... Después te das cuenta cuando... Ah, bueno, pero mirá lo que... Mirá lo que me hacía. Ay, mirá cuando mi hijo no me ponga esto. O sea, son cosas tan sutiles que, es más, están como enmarcadas también muchas veces en este concepto del amor. Ay, me cela porque me quiere o me cuida. Mirá lo que dice la gente. Leti dice, me parece que hay que avanzar en esta mirada. Lo único que debe importar es cómo nos sentimos nosotras como mujeres, cómo nos sentimos con nosotras mismas. Lo demás no importa. Buscar que los hombres nos entiendan es difícil. Lamentablemente se fijan en todo y es complicado. Viven analizándonos, dice Mariela. Hay que mostrarse como sos, de una, bien reales. Y si queremos hacernos algún cambio, que sea por nosotras. No por la sociedad, no por un hombre, no por el deber ser. Yo estoy convencido que esta marea, que tiene hoy por hoy este movimiento que hay desde la mujer, que lo tenemos que llevar todos, digamos, porque es de toda la sociedad, pero que lo encabezan y está muy bien que así lo hagan las mujeres. Nosotros nos tenemos que adaptar, nos tenemos que estar acompañando, tenemos que estar al lado. Me parece que ya no se detiene. Es decir, ¿hay un cambio en la juventud? Ustedes que tienen relación con los más chicos, con los adolescentes. Yo les veo otra cabeza. Sí, hay un cambio, efectivamente. Más que todo con el tema de las relaciones. Me parece que son más libres ahora, incluso con el tema de la elección sexual. Es mucho más abierto. Sin embargo, preocupa la hipersexualización que hay de las adolescentes. O el seguir estos parámetros. En Río Cuarto pasa muchísimo de que vemos chicas que a muy temprana edad se hacen intervenciones que son dañinas y que son de estéticas, netamente estéticas. Pasamos desde nenas de 10, 11 años con unas uñas esculpidas hasta más adelante cuando se hacen las depilaciones definitivas o se ponen botox desde muy chiquitas. Entonces, están las dos cosas. Es evidente que hay un cambio, pero también está esta otra realidad. Y lo que me parece como algo que se debate mucho en el feminismo también es que todo esto no quiere decir que la mujer, lo quería aclarar por las dudas, que la mujer no tenga que preocuparse por su belleza o esté mal o se critique. O muchas veces también a las mujeres que deciden mostrar su cuerpo y son sexys. Tenemos el caso de Madonna que dijo, miren yo. Entonces, lo importante es esto que decíamos, de que sea la mujer la que lo elige por voluntad propia, por decisión propia, para ella misma, no para nadie más. Lo que decían los mensajes, la gente lo entiende también así. Lo toma por ese lado. Sí. ¿Y socialmente cómo se ve a la mujer? ¿Se la ve como un objeto de cambio, digamos, el objeto de manera social? Yo creo que está cambiando, pero mira, yo te quería contar esto. Por ejemplo, hablando con un fiscal este verano por la cantidad de hechos de violencia y de abuso con los que habían llegado a tribunales, una cosa... Es tremenda. Tremenda. Hay dos lecturas ahí, ¿no? Muchos dicen también, bueno, se están animando a denunciarlos. Bueno, exactamente. El fiscal dice esto. Los tipos, él usó esa palabra, todavía no entendieron que hay una revolución que no se para. Y mientras no lo entiendan, va a seguir habiendo casos de violencia, de maltrato, de extremos y el cotidiano. El que por ahí vos no lo denunciaste, parece que es una discusión menor, que ya va a pasar, que ya se enojó y después... Entonces, dice, no se están dando cuenta algunos que hay una revolución, que la mujer se plantó diferente. Y como se plantó diferente, la están matando, la están golpeando, están pasando todas estas cosas que en las fiscalías de Río Cuarto están... Desbordados. Desbordados. Desbordados, exactamente. Y me parece que nosotros, como mamás o como papás, también tenemos un poco de responsabilidad en eso, porque hablando de esta cuestión social, a las más chiquitas, en Córdoba, en Córdoba, no sé, acá, el cumpleaños de las nenas de 9, 10 años, no se festeja más en los peloteros, por ejemplo, o en el patio de tu casa, en otra cosa. Día de spa. Ah, sí. Entonces, las nenitas de 9 años están ahí esculpiéndose las uñas con el toalloncito, el baño de crema en el pelo, los masajes, todo lo que decís. Tienen 9 años, tienen que estar subiéndose a un árbol y jugando a la pelota o a la... Sí, metes un tema que es cómo desde chicos van con juguetes, con regalos, con situaciones, con modos de la niñez que viene desde hace muchísimo tiempo. El otro... Sí. No, no, yo quería decir solamente que la ropa que vos a veces le podés comprar a una nenita de 2 o 3 años exalta a lo mejor esa sensualidad que todavía en vez de ponerle un vestidito larguito, viste, qué sé yo, que no, mira cómo baila, mira cómo está vestida. Y encima que se están desarrollando mucho más rápido las nenas también. Exactamente. Ves nenas de... Cada vez más rápido. Sí. Porque la niña se va desarrollando más. Sí, hay niñas de 10 años que ya no juegan más a las Barbies o a la... Bueno, justo el modelo de las Barbies. Bueno, mira. A la muñeca. A la muñeca. Bueno, pero la muñeca... ¿Dónde está? Yo buscaba una Barbie gordita, hay ahora. Ahora, sí. Sí. Y morocha. Son más caras que las barbas. Ah, son más caras. Sí. Bueno, entonces dejale la otra, hijo. Bueno, ah, disculpa. Me hizo acordar un... Que compartieron el otro día un texto de un nene que iba a una juguetería y estaba jugando con una cocinita y le dice, ah, pero ese es un juego de nenas. No, dice, eso es para cocinar, le dice el nene. Ah, muy bien. Le marcó bien el terreno. Muy bien. Estábamos en Alpa Corral y un nene se sube en una piedra del río, ¿no? Y dice, soy la sirenita macho, dice él. Y el padre, ay, sí, qué linda te queda ser la sirenita. O sea, que el nene ya estaba incorporando, incorporó el concepto de que... Pero el padre enseguida lo... Es que los adultos somos los que más le cuesta. Lo maltrato porque se había atrevido a... Mirá, Agus dice, las marcas, los modelos, los estereotipos nos condicionan. Siempre estamos pendientes del qué dirán. ¿Qué dirán mis padres si tengo 30 y no tengo novio ni hijos? Cuenta explicar la lección de vida de uno cuando se corre de lo moral de la norma. Tiene razón. Y Carla dice, hay que repensarlo. Soy una mujer con unos kilos de más para la sociedad. Y no tengo miedo de mostrarme en bikini. Y no me importa que vean mis curvas. Me siento perfecta, cuido de mi salud y eso es lo que importa. No quiero adelgazar solo para que un hombre me mire de manera distinta. Gracias por hablar de estos temas, dice Carla. Y compartimos lo que dice Rebeca. Qué hermosa mesa. Amo a Alejandra por tener el pelo corto por su enfermedad y ser toda una mujer. Con personalidad y carácter. Muchas se animan a llevar el pelo corto por la quimio gracias a ella. Una genia que se juega. Es mi hermana. Aclaro que es mi hermanita. Aclaro que es mi hermanita y la amo con todo mi corazón. Quiero ser una mujer feliz como ella a pesar de todo. Actitud. Qué lindo. Sí, mi hermana. Es una de las maestras que da la maestras. Es a la que le dice, enseño las raíces. La mandaste al frente. ¿Se habrá cubierto las raíces o la habrá dejado? No hacía falta que aclare que era ella. Ahora ya está. Ahora derecho a la peluquería, Rebeca. O no, a lo mejor sí, con las canas y todo. Me acuerdo una vez del capítulo, en un capítulo de Sex and the City, que es todo el estereotipo que podemos creer y más, en el que ella se estaba por separar. Entonces las amigas le dicen, ven que tenía las piernas sin depilar. Le empiezan a hacer una decisión, ¿y vos cuánto haces que no te depilás? Entonces muestra y tenía la espera y la miran con un estado de catarsis total. ¿Cómo puede ser que estés así? La mandan a depilar, la mandan porque, digamos, como que eso en parte era ella la responsable de la ruptura de su matrimonio. Entonces también me parece fantástico que ahora protagonice este, claro, justamente ella, pero me acuerdo porque justo cuando lo vi me vino a la mente este capítulo en el que me parecía, digo, bueno, si que no te depiles termina con tu matrimonio, en buena hora que tu matrimonio no se termine, digamos. Y se lleva, todas esas cargas que yo coincido, que las tienen, ¿se lleva inconscientemente? Sí, sí, porque es una cuestión que traemos desde antes de la cuna. Ahora cuando estamos en el debate les adelanto que vamos a hacer una mañana, viernes, hay una conferencia de prensa porque se va a presentar un proyecto para que tengamos una ordenanza para prohibir los concursos de reinas. Y que es a partir de un colectivo, una multisectorial que se armó de mujeres muy grande, donde participan muchísimas organizaciones de todo tipo. Es un colectivo enorme. Invito a la prensa mañana, invito a todas las personas que se quieran acercar porque la verdad que vale la pena el trabajo que se está haciendo. Y, bueno, y justamente lo que veíamos cuando analizamos eso es que es una costumbre que traemos tan de chicas que, ¿cómo haces para dar la vuelta, para entender? Yo participé de un concurso, de una elección cuando era adolescente. Porque lo primero que me dijeron, ay, vos porque nunca participaste y no sabes cómo es. No, yo participé. Ah, pero tuviste una mala experiencia. No, tuve la suerte de que en todo mi curso eligieron a dos y me eligieron a mí entre esas dos de que desfilé, de que me aplaudieron, de que en ese momento era flaca, era linda. Y a mí me fue bárbaro. No, mal dicho. El inconsciente es de traición. Era flaca, era linda. Era linda. Pero ahora seguí siendo linda. Claro, pero quiero decir que no me desestimaron, por favor. O sea, no pasé ningún problema en ese momento. No es que la pasé mal. No, al contrario. Pero después me di cuenta que qué hacía yo parada en un escenario para que toda una ciudad me viera, mi físico, nada más. Y me aplaudieron, no, me dijeron, no, nunca más voy a prestar mi cuerpo para eso, porque valgo mucho más que eso. Y tengo muchísimas cosas más que espero que la sociedad aplauda, que no sean mi aspecto físico. O sea, no quiero que alguien valore mi aspecto físico, si le gusta o no. Si estoy linda es porque quiero. Y esto es muy difícil hacer ese quiebre porque nosotros involuntariamente o voluntariamente lo aceptamos, participamos. Porque es una cosa que es una espiral de la costumbre. Igual respetamos a las chicas que sí les gusta. Bueno, eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo hacen, digo, como género, internamente? Porque hay gente que dice, no, está bien, que se haga la reina, yo no me siento ofendida, no me siento mal. Yo elijo, bueno, sí, han salido a hablar muchísimas reinas que dicen que no, que ellas eligen. Porque eso es una cuestión interna también. Una persona que elige eso lo puede elegir en un ámbito privado, en una fiesta. Lo que no puede hacer el Estado es promover, porque ese concurso de belleza viola las leyes vigentes. Los tratados de la CEDAW, los tratados que firmó Argentina como país miembro de las Naciones Unidas. Pero esto es estrictamente en una cuestión legal, si se quiere. Pero ¿cómo se hace para, a ver, quiero decir convencer, no sé si es el término, pero para estar todos juntos en esto? Me parece que hace falta, por ejemplo, educar, es fundamental la ESI. La ESI tiene que explicar un poco más de qué se trata esta ley de prevención y sanción contra las mujeres. Porque ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué es por ahí lo que no se entiende? ¿Por qué no hay elección de varones? Entonces, todas las mujeres que voluntariamente van y ponen su cuerpo para que les digan, sos lindo o no, y que valoren solamente su cuerpo. ¿Cuántos varones hay? Entonces, ahí es cuando vemos que primero una práctica sexista. Porque es algo que se le exige solamente a las mujeres o que se pone solamente a las mujeres. Eso, por un lado, no hay elección de reyes. Y por otro lado, también ver y conocer un poco más esto que decíamos, ¿cómo conoces la espiral de la violencia? Que primero me dijo que peso mucho y después me golpeó. Bueno, porque ahí está, ahí empieza, en la violencia simbólica empieza el círculo de violencia. Y es violento que tengan que premiarnos o no por nuestra apariencia física. No sería violento si lo hicieran con el resto de la sociedad, pero lo hacen solamente con las mujeres de una determinada edad. Entonces, ahí podemos darnos cuenta y una vez que empezamos a indagar, que empezamos a ver por qué, que empezamos... Si realmente nos preocupa todo lo que está pasando, la cantidad de casos que hay de violencia física y de todo tipo, tenemos que empezar a ver por qué se da. Uno puede llegar rápidamente a decir que tiene que ver la elección de una reina con la violencia, pero está relacionado. Claro, es esto que decimos. Así como primero... Sí, lo que está muy relacionado con la violencia. Nosotros somos mujeres grandes ya, entonces si nos dicen algo, no nos puede caer mal, pero lo superamos. Sí, pero hay a veces que son muy difíciles. Pero la adolescencia es terrible cuando tenés granos, cuando tenés bellos, cuando estás gordita, cuando vas a bailar y la gorda es la mejor amiga, pero nadie quiere bailar con la gorda o estar con la gorda. Entonces me parece que si le cambiamos desde chiquito con estas pequeñas y grandes cosas, esa mentalidad, también al varón, no solo a la chica, pero también al varón. Y de que esa chica que a lo mejor está un poquito más gordita o no pudo comprarse, porque ahora está caro vestirse y no pudo comprarse la super remera de moda, que no le importa ir a ese lugar y que se va a divertir igual y que va a bailar y que la van a querer, que no tenga una actitud... Pero además lo que hacen estos certámenes, digamos, ¿por qué es violento? Porque cosifica a la mujer. Al premiarse solamente la estética, se la despoja de toda su humanidad, de toda su intelectualidad, de todo su resto del ser que tiene. Por eso, por lo general, son reinas de objetos, reinas del salame, reinas de la manzana, reinas de la... O sea, hay un objeto y una mujer reina de eso, que en realidad la figura de reina también es un no lugar, porque acá no hay reinas, acá hay presidentas, hay... Entonces decirte que sos reina es un no lugar, porque no tenés ningún lugar de poder, no sos concejala, presidenta, directora, entonces... Y sos una figurita decorativa para después, porque recorres toda la región y toda la fiesta siendo la reina. Lo único que se hace es un cuerpo que, digamos, no se premia ninguna intelectualidad, ningún conocimiento, ninguna actitud. Ninguna... Eso que dicen, bueno, sí, pero sonríe bien y sabe un poco de la manzana. Sí, pero está la manzana y está la reina del salamín, la reina del... Del trigo, de... De todos los objetos, digamos. Sí, 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 la representación de la fiesta. Por eso, cuando la mujer se la pone en un lugar de objeto, es mucho más fácil ir violentamente contra esa mujer si esa mujer no me pertenece como un objeto. Bueno, ella es mía, bueno, ella hace lo que yo quiero, ella, digamos... Después pasan todas estas... O sea, la relación es directa, solamente que es muy difícil como dar una explicación amplia de cómo está vinculada una cosa con la otra. Pero desde el momento... Por eso digo, lo que parece que no está vinculado está, digamos, está relacionado íntimamente. Es como cuando Tinelli ponía... Se veía la cara de Tinelli y el pedazo de cuerpo de las mujeres atrás. O sea, Tinelli era una persona. Y todas esas chicas que se siguen postulando, porque nadie las obliga a postularse. Ellas, creo que disfrutan de postularse. Claro, porque es lo que decíamos. O sea, uno disfruta de eso que desconoce todo el trasfondo. Si vos no haces esta relación, que por suerte la pudimos hacer a partir de todos los estudios que hay y de todas las comprobaciones que hay. El caso que dijo Alejandra es... Viene como anillo al dedo, porque primero te dijo, mira, pesate, estás un poquito... Y después te golpeó. Entonces, fíjate si está relacionado esa presión que tenemos sobre el cuerpo físico con la espiral de violencia. Si vos vales porque pesás un poco más, un poco menos, porque sos un poco más lindo... Y bueno, entonces, ¿qué valoración van a hacer de vos al momento de todo lo demás? ¿Cómo te van a reconocer como una persona autónoma, como una persona con derechos, como una persona que tiene libertades? Si vos sos en realidad un objeto, un cuerpo. Y el esfuerzo que hacen para llegar. Porque también, contamos, vos ves, una vez una... Selena Rucci, no sé cómo se llama, una modelo que me... No sé qué, actriz, modelo, estuvo en lo de Tinelli, que dijo algo que a mí me pareció que había que destacarlo. Porque dice que las chicas no nos quieran imitar a nosotros. Primero, vivimos del cuerpo. Segundo, estamos todo el tiempo haciendo cosas para cosas. Y tercero, cuando salimos en la foto, nos hacen Photoshop. Es decir, no tenemos granos, porque los tenemos, pero no salen en la foto. Salimos perfectamente bronceadas. Es real lo que se ve. Exactamente. Entonces, alcanzar ese modelo, para muchos es... Una exigencia. Claro. Entonces, hasta Juanita Viale, que es así, estilista, tiene herpes en la boca. O sea, te das cuenta, pero bueno, cuando tiene herpes no sale o se lo disfraza. Sí, sí, o en Photoshop o demás. Ese esfuerzo que hacen estas criaturas, porque les exigimos que sean flacas, lindas y todo eso. Acuérdense, tomar diuréticos, descompensarse, no comer nada cuando salen a la previa para no tener la panza. O sea, es una gran presión. Está bien que nos cuidemos, en todo caso, por la salud, porque queremos, porque todo. Pero que eso no nos condicione a ser felices o a disfrutar de una reunión o de una fiesta, porque estamos hordas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Están hermosos todas. Mariano también. Siempre tan bonita ella. Muchas gracias. Siempre tan flaquita y tal. No me entendió nada. Les agradecemos y, por supuesto, vamos a seguir hablando porque estos son temas que los tenemos que tratar, los tenemos que difundir, los tenemos que visibilizar y los tenemos que poner sobre la mesa. En el día a día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.